Gracias, señora Presidenta. Y como oportunamente hice, fui crítico de tres aspectos que en esta ocasión se han modificado sustancialmente, quiero hacer una rápida mención de ellos. Estamos acostumbrados a presupuestos que se elaboraban con estimaciones falsas, básicamente para subestimar ingresos que luego eran distribuidos de manera discrecional y arbitraria por el Poder Ejecutivo. La decisión política de nuestro Presidente de recuperar el INDEC nos permite tener estadísticas que aunque en muchos casos dolorosas, reflejan la realidad de la República Argentina. En segundo lugar, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que en anteriores ocasiones, en los últimos años, una vez terminado el debate en el Congreso y aprobado el presupuesto, era absolutamente desvirtuado a partir de las reasignaciones de partidas habilitadas por este artículo al Jefe de Gabinete de Ministros. A partir de la modificación que votaremos hoy, el Congreso recupera gran parte de las atribuciones que había voluntariamente resignado. Y en tercer lugar, estábamos acostumbrados a tratamientos exprés, sin debate, sin discusión, con aprobación a libro cerrado. Y en esta ocasión hemos tenido la posibilidad de recibir en el ámbito del Congreso de la Nación al Ministro de Presupuestos y Hacienda, primero a presentarlo, junto con los Presidentes de las Comisiones de Presupuestos y Hacienda del Senado y nuestro compañero de la Cámara de Diputados. Volvió el Ministro Prat-Gay al seno de la Comisión a responder preguntas, a evacuar dudas, a escuchar propuestas, del mismo modo que el Ministro Esteban Bullrich, de Educación, la Ministra Carolina Stanley, de Desarrollo Social, el Ministro Rogelio Frigerio, de Interior, Obras Públicas y Vivienda. Y también recibimos al Ministro Guillermo Dietrich. Hemos escuchado propuestas, muchas de las cuales han sido incorporadas y van a ser aprobadas con el proyecto en el día de hoy. Dicho esto, quiero como santafesino manifestar mi satisfacción por este gran plan de infraestructura que nuestro Presidente ha puesto en marcha, seguramente uno de los más ambiciosos de la historia de la Argentina. La provincia de Santa Fe ha reclamado siempre obras de infraestructura básica para acentuar, para profundizar su perfil productivo. Si bien tenemos que reconocer en este presupuesto también fuertes inversiones en materia social, señales claras de la lucha contra el narcotráfico, poniendo en marcha a partir del año próximo un tribunal federal nuevo en la ciudad de Venado Tuerto, o construyendo una cárcel federal en la ciudad de Coronda, queremos destacar las fuertes inversiones en infraestructura que nos permitirán recuperar cientos de kilómetros de vías de ferrocarril de las distintas líneas que circulan por nuestra provincia. Se han logrado incorporar partidas importantes para la conexión vial entre nuestra provincia y Entre Ríos, con un puente a la altura de las ciudades capitales de ambas provincias. Del mismo modo, se logró incorporar una partida para la construcción del puente entre las ciudades de Santo Tomoy y Santa Fe, un compromiso incumplido por años por el gobierno nacional. También grandes inversiones en infraestructura en los ingresos a los puertos de la zona de Rosario, puertos comparables con los más modernos del mundo que sin embargo no tienen la suficiente infraestructura para que el 65% de las exportaciones que hace nuestro país por esos puertos puedan llegar de la manera más lógica. Quiero también hacer mención a las fuertes inversiones en materia de autopistas. Vamos a transformar viejas rutas en modernas autopistas. 11, 33, 34. Y para terminar, señora Presidenta, decir que hace 10 años el Presidente de turno prometió la autopista en la Ruta 33, que une dos puertos importantes de la Argentina, Bahía Blanca con Rosario. Nuestra provincia ostenta un triste récord en muertes en accidentes de tránsito. Estamos segundo a nivel nacional, con más de 700 muertes por año. Esos 10 años de demora en promesas incumplidas se cuentan lamentablemente con muertes injustificadas en accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe. Estamos entonces valorando, señora Presidenta, las inversiones que nos van a permitir a los santafesinos producir más, generar mayores puestos de trabajo y hacer de esa manera un aporte importante a la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, diputado Espinosa.